De lunes a jueves, espacio de reflexión con el obispo de Vitoria para comenzar la jornada. Le escuchamos. Hola amigos, feliz fiesta de San Prudencio, porque es efectivamente el patrono del territorio histórico de Álava y el patrono de la diócesis de Vitoria. Nació aquí, junto a Vitoria, en Armentia. Los 15 primeros años de su vida las posee aquí. Después a Calahorra, donde evangelizó y ayudó a evangelizar. Y huyendo de la fama, apareció en Tarazona, donde fue elegido obispo. Falleció precisamente en una misión de paz, tratando de intermediar en Burgo de Osma, entre el obispado y el clero. Ángel de la paz, se le dice aún hoy a San Prudencio. Pedimos la gracia, como cristianos, de contribuir a la paz. De contribuir a la paz del mundo en esta situación terrible, saliendo ya un poco del túnel que esta pandemia nos ha introducido. Pedimos acierto para ser constructores de paz. El Papa, precisamente, hace poco, el 15 de abril, explicando esta bienaventuranza. Bienaventuranza, bienaventurados los que trabajan por la paz, nos decía unas palabras muy certeras que nos pueden ayudar hoy. ¿Quiénes son, pues, los trabajadores de la paz? La séptima bienaventuranza es la más activa, explícitamente operativa. Porque es cuestión de reconciliación a cualquier precio. Somos llamados hijos de Dios aquellos que han aprendido el arte de la paz y lo practican. Saben que no hay reconciliación sin la donación de su vida y que hay que buscar la paz siempre y en cualquier caso. Los santos, dice el Papa, son los verdaderos constructores de la paz. Esta vida como hijos de Dios, que por la sangre de Cristo buscan y encuentran a sus hermanos y hermanas, es la verdadera felicidad. Con San Prudencio, bienaventurados los que construyen la paz. ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua!